Es el cigarros que andas de cuello Y al doctor le dije Háblate al chile No haces nada Una contractura Al haber dormido mal Y me dio mucha vergüenza Mi clase de cuerpo tan pedor Yo estaba soltado sin hacer nada Y me lesioné En la sala de urgencias está en la fila ¿Qué le pasó a tu hijo? Le atropellaron Pásalo para acá de un lado Pásalo para acá El odio es tu pendejo ¿Qué le pasó a Dios? Dormí mal Ya estoy bien Ya digo pendejadas Como ve las rodillas Ya tengo problemas De repente hubo un zumbido en mi cabeza Esto es hoy Hoy La raza que yo soy Hoy